Cuatro momentos fascinantes en el reino animal. Esto que ves es la increíble metamorfosis de una cigarra, donde la ninfa se transforma en adulto, dejando atrás una muda o cascarón color café. Así de increíble caza un águila calva el almuerzo. La presa suele morir en el acto por el fuerte agarre de las garras filosas. Estás presenciando a dos ranas a parearse. El macho está en la parte superior en la posición de amplexo. Esto puede mantenerse durante varios días. Este es el curioso momento donde un pelícano peruano gira su cuello para cubrirse del frío y luego echarse una pequeña siesta.